Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en Familia. Ejercicios espirituales en Familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando ya la anotación tercera de los ejercicios espirituales de San Ignacio, en que va explicando los modos y maneras para sacar mucho fruto de los ejercicios espirituales. Ahora, en esta tercera nota, anotación, se trata de la reverencia cuando se trata de hablar con Dios y también cuando se reza a los santos. Y este párrafo de hoy lo podemos dividir en tres partes, en tres bloques, en tres frases, cada una en un bloque. Primero, acto de entendimiento y de voluntad. Segundo, reverencia a la hora de hablar con Dios. Reverencia al hablar con los santos. Sí. Bueno, lo leo entero. Lo leo entero, sí, sí, sí. Como la tercera, como en todos los ejercicios siguientes espirituales, usamos de los actos del entendimiento discurriendo y de los de la voluntad afectando, acertamos que en los actos de la voluntad, cuando hablamos vocalmente o mentalmente con Dios nuestro Señor o con sus santos, se requiere de nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento entendiendo. Bueno, pues este párrafo, un poco denso, lo dividimos en tres partes y con la ayuda de Dios y vuestra buena reverencia vamos gustando la maravilla de estas sugerencias apoyando cada uno el encuentro con Dios. San Ignacio quiere el encuentro directo con Dios apoyado con los pequeños detalles que él va diciendo. Hermanos, en el principio y fundamento de los ejercicios, que ya le dedicamos cinco charlas, pues se habla de que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y mediante esto sobra su alma. Luego, es muy importante saber eso del entendimiento de la voluntad en esta alabanza a Dios, en esta reverencia a Dios. Sí, nosotros, a la luz del infinito amor de Dios, el ser humano echa a correr, mira, te debo tanto, eres tanto el amor que me tienes, que yo vengo a decirte gracias, vengo a decirte bendito seas, vengo a decir que pídeme lo que quieras que yo te lo doy. Cuando estamos agradecidos, somos capaces de dar un riñón al otro. Sí, yo una vez pasó eso, estaba en un quirófano un doctor a un joven y dice, por favor, traerme una emisora. Sí, sí, soy un cirujano, tengo aquí un joven y tiene un riñón nada más y se lo tengo que quitar, ¿puede venir a alguien ahora mismo a dar un riñón? Sí, pues había un jesuita allí en su despacho, yo, le dice al superior, voy yo, sí, sí, ve, seguí, le quitaron el riñón al sacerdote jesuita, se lo pusieron al otro, la madre quería agradecerle algo y cuánto hay que darle por el riñón, que no, no hay que dar nada. No sé lo que hizo, pero le cogió al sacerdote de las orejas, lo bajó un poco porque era muerto y le pegó un beso en la frente que no sé si le hizo daño, pero no le hizo daño porque era una manera de agradecimiento. Cuando hay agradecimiento, diríamos, se guardan normas y se salta uno de las normas en alabanza y agradecimiento. Bueno, estamos haciendo preparación de deseo de este tema que sea provechoso. Bueno, dentro de varios momentos de descanso y oración tenemos ya la primera parte. Aba Padre, Aba Padre, aba Padre, aba Padre, aba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Catequesis en familia Ejercicios espirituales en familia Diego Muñoz le saluda Estamos ya en la primera parte de esta anotación tercera De los ejercicios espirituales de San Ignacio La primera parte es Actos del entendimiento y actos de la voluntad Para luego tener reverencia a Dios o a los santos Cuando hablamos con ellos A ver, actos de entendimiento Con los actos de entendimiento Es que discurrimos Por ejemplo, discurrimos el hombre El hombre está criado Y discurrimos ¿Y cómo es eso? ¿Y cuándo empieza nuestra alma a existir con nosotros? ¿Y para qué vivimos en este mundo? Bueno, pues el ser humano piensa, pregunta, discurre Y usa el entendimiento Bueno, usamos la mano, usamos la boca, usamos los pies Pero el entendimiento lo tenemos ahí dormido No, no, no Discurrimos Hacemos actos de entendimiento Luego, sobre el tema del pecado Pues pensamos Dios mío, esto rompe con Dios La rama ha salido del árbol ¿Cómo es eso? El otro le ha dado la espalda al padre Después de tanto trabajo del padre con el hijo Piensa, piensa Rompe con Dios Bueno, y el pecado, pues sí Pero el pecado también tiene una parte Así como los charcos en día de lluvia Que miras a un charco pequeño y se ve el cielo entero, las nubes Sí, en el charco de nuestra pequeñez se ve la grandeza En el charco de nuestra pobreza y de nuestro pecado Se ve enseguida la misericordia Y la mano de Dios se nota cuando has caído Porque cuando has caído Así a un pozo Como Dios no te suelta También Dios va al pozo allí Hasta que ya te agarra otra vez para que te levante Sí, sí, lo importante de la realidad es No solamente que somos pequeños pobres Y que está continuamente sanando Esperando nuestra libertad De decir, Señor, te impida Que soy pecador Pues luego vamos discurriendo sobre el tema Y luego también, por ejemplo A cuestión de la Eucaristía Bueno, en la Eucaristía pues También pensamos Y aceptamos la certeza De la verdad de Dios Y vemos la presencia de Dios De una presencia gloriosa, sí Y que es comida Y que en Cristo íntegro Está en nosotros, con nosotros Está en el copón Pero también está en nosotros por la comunión Y el que recibe a Dios por la comunión Dios le recibirá en la salvación Luego pues se va pensando esta cosa Que dijo San Juan de Ávila El que reciba a Dios por la comunión Dios le recibe por la salvación Pues vaya, que bien paga Dios la posada Pues vas pensando El entendimiento es para pensar Sí, sí Y luego también La Eucaristía es sacrificio Mira, el amor Se hace con obras más que con palabras Pero donde ya se convence uno Que el amor es verdadero Es por el sacrificio de una madre Por el sacrificio de un padre Que echa jornadas extras por ahí Para ver si trae un poco más de pan Porque hay muchos hijos Yo recuerdo un que segaba Durante el día y por la noche Iba a un cerro a arrancar esparto Y venía con dos arrobas de esparto Por sus hijos Y le parecía eso normal Pero es que, diríamos El acto de sacrificio Es la seña auténtica Cuando hay cruz Y se supera la cruz Se superan las dificultades Hasta la vida matrimonial Sí Y así se va Diríamos Diríamos Se va Haciendo actos de entendimiento Presencia, comida, sacrificio Memorial Lo que sucedió en la cruz Se anticipó litúrgicamente En la Santa Cena Y en cada misa La obra de la redención Está allí presente Viva Para que nos aprovechemos de ella Como se hizo la primera vez En el Calvario Claro Que en una iglesia No vemos el chorreón de sangre Por en medio de la iglesia Cuidado por no pisarla No, no, no No se ve Pero se ve La conservación del pan Y luego del vino Que evoca Que ha habido una separación Una sangre derramada Y un cuerpo entregado Luego Se piensa Se piensa Se hacen actos De pensar Y de aprender Y luego también Actos de voluntad Pero tenemos actos De entendimiento En la Eucaristía Es memorial Alianza Pascua Oración Reparación La Eucaristía es una maravilla Pero primero se piensa Y luego se cree de corazón Todas estas cosas Que están apoyadas En la palabra de Dios Luego Y hay actos de voluntad Sí Actos de voluntad Por ejemplo Niño Que se dice Gracias Pues esto es un acto De la voluntad Se da gracias Señor Por la creación Has hecho las plantas Señor Los animales Los astros El aire La tierra El agua Todo Señor Gracias Dios mío Gracias por el pedacito de pan Gracias por el vestido Gracias por la gente Que te quiere Y que te ayuda Gracias por la creación Gracias por la redención Gracias por el perdón Perdóname Te perdono Ay gracias Cuando termina la confesión Algunas veces La gente ya Fuera de protocolo Gracias Porque me ha atendido Porque me ha escuchado Por lo que sea Me voy contento Me voy contenta Bueno Sí Son actos de voluntad También Es un acto de voluntad La petición Señor Te pedimos la paz Te pedimos la alegría Te pedimos la paz Que ahora mismo Estamos explicándolo Pero no Para ahora mismo Estamos haciéndole Señor Lo que estoy explicando Lo estoy haciendo ahora mismo Señor Estamos delante de ti Y de Radio María Todos los radio oyentes Bueno pues Mientras lo explico Rezo Predico rezando Y rezo Predicando Yo no sé lo que es esto Pero Que esto va En directo Señor Ahora mismo Mientras te lo explico Que pedimos paz Pues te pedimos paz Te pedimos alegría Te pedimos amor Bondad Justicia Te pedimos el pan El vestido El trabajo Unas personas llegan A un santo Y le piden trabajo Otros le piden salud Otros piden por un enfermo Otros me dicen Mira tengo un amigo Un José Luis Que está muy enfermo Bueno pues pedimos A los santos Que intercedan Por este hombre Para que se alivie Y en todo momento Se haga su grande voluntad Si Pedimos Damos alabanzas Bueno Tú has visto que en la misa Decimos Bendito seas Señor Dios Del universo Por este pan Bendito seas Te damos alabanza Pero como has hecho Una cosa tan grande Que estando tú en este mundo 33 años Ahora estás en todas partes Cada vez que hay una misa Y por qué Si todos somos Oferentes de nuestra vida Por qué hay Oferentes de la Eucaristía Como sacerdotes Para que todo el mundo Junte su ofrenda Con la de Cristo En el altar Por la asociación del mundo La vida es para ofrecerla Bueno pues ofrecer Es un acto de Alabanza Un acto de 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 la voluntad Y también Es La Es un acto de voluntad Las peticiones Señor Te pido esto Y En el que pide Eso se apoya Aún en la palabra de Dios Señor Pedir Recibiréis Dad Y se os dará Y se os dará medida En la medida que midierais Seréis medidos Luego estamos pidiendo Paz Fe Esperanza Caridad Y nuestra fe Se fía En Dios Nuestra confianza Está también en Dios Que nunca nos faltará La misericordia divina Nuestra esperanza Es tu misericordia Si Y pedimos Continuamente Todas estas cosas Señor Estamos meditando Este tema Tan bonito De San Ignacio Que lo leo En esta primera parte La tercera Como en todos los ejercicios Siguientes Espirituales Usamos De los actos Del entendimiento Discurriendo Y de los actos De la voluntad Afectando Pues ya hemos explicado Un poco Los que son actos Del entendimiento De pensar Que no conviene Tenerlo dormido Porque Si tú te cierras Unos ojos Te los tapas Durante mucho tiempo Cuando los abres Casi no ves Y si tú ves Solamente Distancias cortas Pierdes la vista Por eso Dios mío Que haya horizontes De la mirada Sí Y luego también Hace falta El entendimiento Y la voluntad Y la voluntad Hay que ejercerla Y ejercerla No con un tono Si quiero Sino con un Quiero Verdadero Sin límites Sin líneas rojas Por tanto Señor Tenemos actos De entendimiento Actos De voluntad Y hemos Escuchado ya Esta primera parte Porque estamos Explicando La anotación Tercera De los ejercicios Espirituales De sanidad De Loyola Para que Diríamos Aprendamos Amor y reverencia Al hablar con Dios Y los santos Cuando tenemos Actos de entendimiento Y también cuando Tenemos actos De la voluntad De una manera especial Cuando tenemos actos De la voluntad Como ya se explicará En la segunda parte De este tema Anotación Tercera Diego Mio Les saluda Y un breve momento De descanso Para ya La segunda parte De este programa De hoy Tu obras maravillas Con tu gracia Nada es imposible En tus manos Ven Hasta lo más hondo De mi ser Tu obras maravillas Con tu gracia Nada es imposible Ven en tus manos Ven Hasta lo más hondo De mi ser Ven Creo en tu palabra Y tu poder Porque Todo lo haces Nuevo Jesús Todo lo haces Nuevo Jesús Mi vida Es tuya Señor Renuévame Renuévame Con tu amor Señor Y Jesús Limpia Limpia mis heridas Con tu gracia Quema con tu fuego Hoy mi vida Ven Ven Hasta lo más hondo De mi ser Ven Ven Creo en tu palabra Y tu poder Porque Todo lo haces Nuevo Todo lo haces Nuevo Todo lo haces Nuevo Jesús Mi vida Es tuya Señor Renuévame Con tu amor Todo lo haces Nuevo Jesús Nuevo Todo lo haces Nuevo Nuevo Jesús Todo lo haces Mi vida Es tuya Señor Renuévame Señor Hoy Jesús Señor Jesús Estamos alegres con Jesús Amigo no hay mejor Su vida y la nuestra van unidas Cantemos al Creador Poderoso es nuestro Dios El sanar, el salvar Poderoso es nuestro Dios Bautista y limpiar Poderoso es nuestro Dios Catequesis en familia Ejercicios espirituales en familia Y a Diego Muñoz le saluda Estamos ya en la segunda parte De la meditación De la anotación tercera De San Inésio de Loyola Para hacer bien Con provecho Los ejercicios espirituales Ya hemos visto la primera parte Que hay actos de entendimiento Y actos de voluntad Ahora que nos dice También esta segunda parte Lo leo Advertimos que en los actos de la voluntad Cuando hablamos vocalmente o mentalmente con Dios nuestro Señor Con Dios nuestro Señor Luego cuando los actos de voluntad hablamos mental o vocalmente con el Señor Bueno, pues ya nos dice Que se requiere de nuestra parte mayor reverencia Que cuando usamos del entendimiento Entendiendo Cuando usamos del entendimiento Entendiendo Si, está bien Pero cuando usamos de los actos de la voluntad Cuando hablamos con Dios Combine tener mayor reverencia Esto es lo que dice Pero vamos a ver esto como lo explicamos Mayor reverencia Mira Mayor reverencia a hablar con Dios Bueno Hermanos Vamos a hablar con Dios ahora mismo Padre Dios Delante de Dios Padre Hijo Espíritu Santo Y delante de Radio María Quiero explicarme Pero haciéndolo Padre Dios Con toda reverencia Hablo a ti Señor Y me está escuchando Radio María Señor Yo te quiero mucho Pero mucho más me quieres tú Bueno Esta frase se la pueden enseñar A cualquier niño que se la aprenda Y alguna persona mayor Si también se le atreve Dígale a Dios Con reverencia Señor Es muchísimo lo que tú me quieres Pero Yo te quiero mucho Pero es muchísimo más lo que tú me quieres Siempre estoy en deuda contigo Así que muchas gracias Señor Estoy hablando con Dios Y como estoy hablando con Dios Estoy hablando con respeto Porque yo llego a una casa Y hay un gatito Y está allí la señora Y tal Entonces yo me acerco primero al gatito Ay que gatito Y estoy hablando con el gatito Y a lo mejor le paso la mano Cuidado que te puede arañar Pero bueno Pero hombre Ahora estamos hablando con la señora Me alegro mucho de saludaros Y entonces eso se hace Mirando a la cara Tal vez moviendo un poquito la mano O dando un codazo Ahora en tiempo de pandemia Sí Pero hablar la persona Se hace con cierta reverencia En la misma misa Hablamos con el público Orad hermanos Para que este sacrificio Estoy hablando con las personas Sí, sí Y yo como ahora Me están respondiendo Que el Señor Que este La respuesta que hace el público El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Pues ese acto de hablar con la gente Está un acto de reverencia Y de respeto a la persona Es decir Que hace falta urbanidad Hasta en el trato con Dios Y en la oración Que es lo que me está diciendo San Ignacio Urbanidad Que significa Respeto Cortesía Y confianza Sí Padre Dios En directo Padre Dios Te pedimos ahora mismo Que bendigas a Radio María A todos los radio oyentes Te lo digo con reverencia Con cariño Con fe Y no Bendiremos Como el que está hablando a una pared No, no, no No estoy hablando a una pared Estoy hablando a Dios Y rezando ahora mismo por Radio María Y si hay algún Ahora mismo Algún enfermo Algún oyente O algún prisionero Que está allí Oye Delante de ti amigo Y hermana Que estás en prisión En una enfermería Yo Rezo Por ti Y tú por mí Y por todos Y todos Con toda reverencia Decimos Dios mío Gracias Que en todo momento Se haga tu santa voluntad Estamos hablando con Dios Hablamos a Dios Mentalmente Sí Mentalmente Es cuando yo Cuando yo voy a hablar A preparar A los niños De primera comunión Digo Niño Vamos a aprendernos frases Para decirle al Señor Jesús Venga Ustedes lo repiten Jesús yo te quiero mucho Y dicen todos los niños Jesús yo te quiero mucho Pero mucho más me quieres tú Pero mucho más me quieres tú Bueno Pues esto ahora mismo Yo lo digo Pero vosotros Por dentro Lo decís por dentro Para que los niños aprendan A hablar por dentro El ser humano No se atreve A hablar con Dios En el silencio del alma Bueno Vamos a aprenderlo ahora mismo Cada uno Hable con Dios Según yo le diga Si quiere Y lo dice directamente Señor Yo te quiero mucho Muy bien Lo puedes tú repetir Si quieres Y ahora yo digo una frase Y cada uno La repite mentalmente Pero mucho más Me quieres tú Sí Pero mucho más Me quieres tú Estaba yo enseñándole A una invidente Una frase Jesús yo te quiero mucho Pero mucho más Me quieres tú Bueno pues Ella fue la que me dijo Mucho más Me añadió Ahí Muchísimo más Ella añadió muchísimo más De su cosecha Muchísimo más Me quieres tú Estamos hablando Rezando mentalmente Uno va A lo mejor por la calle Y no va Dando rezos En voz alta Había un misionero En Calatayú Que estábamos allí Varios misioneros Dice yo Como tengo que ir Al centro misionero Allí a la predicar Mientras voy Vengo rezo rosario Bueno no sé si dijo Que me he rezado Vintra rosario Sí Pues va rezando El santo misionero Ángel Prado Allí de la coruña Un santo misionero Y las oraciones Y las oraciones Uno las dice Con todo cariño En la casa En la familia La bendición de la mesa Bendice Señor A nosotros Y a estos alimentos Que vamos a tomar Bendice los que lo han preparado Y a los que no tienen para comer El Dios bendito Por los hijos De los hijos En ese momento Está rezando Y matando una mosca No 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 Hay que tener reverencia Hay que tener respeto Hay que tener normas De urbanidad Espirituales Como dice San Ignacio Aquí Cuando estamos Hablando con Dios Entonces hay que tener Una reverencia especial Con Dios Confianza sí Pero respeto Sí Y luego Vamos a ver Hay En cada oración Se habla también Con Dios En la contemplación Se habla con Dios Y luego dice también Al final Cada vez que Hay una contemplación O meditación Dice San Ignacio Después del coloquio Se termina con un Padre Nuestro San Ignacio dice Que recebimos al Padre Nuestro Cada vez que terminemos Una contemplación Un rato de oración grande El Padre Nuestro Pues nosotros Podemos hacer Ahora mismo Oye Que yo he visto A una madre Enseñarle El Padre Nuestro En Padre Nuestro A un niño chico ¿Sabes cómo es La oración del niño chico? Que su madre Se la repito muchas veces Madre Nuestro Que tal Los dedos santificados Me he pegado Tu rey ¿Cuántas veces Esa madre Se la ha explicado? Y decía un profesor Machaca, machaca Yo al comienzo de las clases Machaca, machaca Las oraciones básicas Que el niño llega mayor Y no sabe ni el Padre Nuestro Ni la de María Bueno pues Podríamos hacer ejercicio Vocal Ahora mismo Del Padre Nuestro En esta Final De esta segunda parte Padre Nuestro Vocalmente o vocalmente Se reza con mucho respeto Como lo hemos hecho Ahora mismo Los radio oyentes Y yo En este momento Bueno Terminamos esta segunda parte Y dentro del breve momento La segunda La segunda parte Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma Y en todo mi ser Lo siento en todo mi ser Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma Y en todo mi ser Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Está a mi lado Está aquí Está a mi lado Como un rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre mí Ay que quema Que quema Que quema 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 Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Catequesis en familia Ejercicios espirituales en familia Diego Muñoz le saluda Estamos ya en la tercera parte del comentario A la anotación tercera De los ejercicios espirituales en el inicio de Loyola Sí, la primera parte era Que hay actos de entendimiento y de la voluntad La segunda es que cuando se trata de hablar con Dios Los actos de voluntad Tienen que ser mucho más Cuando se habla con Dios Ya con actos de voluntad Si se trata de Dios Tener una especial reverencia Pero ahora este último capítulo es lo mismo Pero tratándose de los santos Voy a leer el texto íntegro Pero ahora referido a los santos Advertamos que en los actos de la voluntad Cuando hablamos vocalmente o mentalmente Con Dios nuestro Señor o con sus santos Esta es la tercera parte Con sus santos se requiere de nuestra parte Tiene mayor reverencia que cuando usamos Del entendimiento entendiendo Luego hay que tener reverencia Cuando hablamos con Dios Y también cuando hablamos y rezamos a los santos Claro que con Dios es más reverencia Por ser Dios Pero también reverencia cuando hablamos con los santos Bueno Santísima Virgen Dice el Papa En la encíclica María Que María nos ve a todos en Dios Y ve bien nuestras necesidades Luego En la pantalla de Dios La Virgen ve todo Lo que Dios ve por ser Dios Lo ve ella por verlo todo en Dios Y los santos Con María También en la pantalla de Dios Que es la ciencia infinita De lo pasado, presente y futuro Lo ven todos Y nos ven a todos Y están viendo A los que van por la calle A los que están enfermos A los que están prisioneros A los que van por carretera A los que van volando Los ve a todos Sí Los ve a todos Bueno Virgen María Dice el concilio Que hay que tener A ti especial A Dios reverencia inmensa De culto de la tría De adoración Y a ti Una veneración especial La devoción a la Virgen Tiene cuatro puntos Amor Veneración Invocación Y imitación Virgen María Pues dice San Ignacio Que cuando hablamos contigo Pues también hay que tener Una reverencia Eres madre de Dios Y madre nuestra Sí Pero esa reverencia Esa confianza No tiene que ser Una ligereza Vana Sino una profundidad Reverencial Veneración Amor Y veneración Respetuosa Cariñosa A la Virgen Santísima Y luego también Invocarla Invocamos a la Virgen Pero con devoción Con reverencia A Dios Con reverencia De adoración Y a la Virgen Con reverencia De veneración Especial Por ser la madre de Dios Que es el caso único En la historia de la humanidad Nadie Ninguna mujer Ha sido la madre Del hijo de Dios Tiene la Virgen María Bueno Y los santos Los santos Son los amigos del Señor Y Dios Está rodeado De sus amigos Los santos Los beatos Los venerables Y claro A mí me dijo El promotor De la causa De los santos Postulador general Que a Dios Le parece muy bien Que la gente Acuda a intercesores Y amigos suyos Que le presenten Necesidades pequeñas Y grandes Porque así Dios Demuestra Que Dios es Grande Y está cercano Y amigo De todos A todas horas Hasta de las cosas Más pequeñas Ay Que se me ha perdido Una aguja Ay Que he perdido Una libreta Ay Que se me ha perdido Ay Niño Que se ha perdido Se me ha perdido La gana de estudiar Pues búscala Y pídelo Y verás como la encuentras Dios mío Se me ha perdido La gana de estudiar Ayúdame Ay Ya me ha venido Ya me ha venido Sí hermano Con amor y con humor Dios tiene mucho amor Pero Lo hace todo con nosotros Pero espera que nosotros También nos adelantamos Como dándole permiso Con nuestra libertad A la acción Que Dios quiere darnos Los amigos Los santos Son los amigos del Señor Y todo ser humano Es tierra sagrada Todo ser humano Mientras vive Es tierra sagrada Luego También en la tierra Cuando hablamos A una persona Hace falta tener Un respeto A la persona Porque esa es Imagen viva de Dios Ya he contado Otras veces Que había una abuelita Que con cariño Le decía A la empleada Niña Trame un pañuelo Niña Dame agua Pero un día dijo María Por favor ¿Me puedes Traer un pañuelo? Sí, sí Cuando aquella muchacha Después de mucho tiempo Se dio cuenta Que la habían tratado Como persona Con su nombre Sí Los médicos Son muy graciosos En la barra De los pies De las camas Hay un papelito Dice Jorge O Antonia Y cuando llega Un médico Que a veces Cambian de turno Pues no tienen que Preguntar el nombre Sino que enseguida Dicen Jorge A ver Te veo mejor cara hoy Sí, sí No, no Te hablo de verdad Tienes un colorcillo Vamos De maravilla Y además Ahora voy a ver El pulso Y el corazón Y todo Que hay que animarse Mira Los médicos Y enfermeros Con el ánimo Que dan Resucitan Hasta los muertos Sí Pero es Desde el respeto A la persona Si hay que tener reverencia Cuando se habla con Dios Porque Dios Reverencia con la Virgen Porque es muy cercana a Dios Reverencia a los santos Y venerables Y beatos Sí Y también Cuando hablamos a las personas Cuando hablamos a las personas Hay que hablarles con confianza Con alegría Pero Oye El otro es terreno sagrado No puede haber una burla Porque una vaca Entra en un terreno Y pisa los tomates Los pimientos Y las cebollas Y todo El animal no respeta nada Porque no sabe hacerlo Y sepa donde hay comida Pero nosotros No somos animales Que entramos en terreno ajeno Somos personas Somos personas Que Que necesitan También ese respeto Sí Todo es un humano Es terreno sagrado Y hermano Los santos Los santos del cielo Son como El museo vivo de Dios Y nadie Y nadie entra en un museo Con patinete ¿Usted qué quiere? Yo quiero visitar El museo con patinete Bueno Deja el patinete Yo te lo llevo Si quieres Porque yo también Te puedo servir en esto Pero tú explica aquí Esta inmaculada Este Picasso Este Otra cosa Todo lo que hay allí Bonito Verdadero Pues todo Es artístico Responde a una persona Que lo ha hecho Con emoción Bueno pues Las cosas Tienen una reverencia Tienen un Comportamiento Luego Si en un museo No se entra En patinete En el museo de Dios Que son los santos Cuando la gente Entra en una iglesia Entra con un Paso de espacio Se queda mirando Con los ojos Hace un recorrido Con los ojos Luego A lo mejor Se acerca un santo Y recuerdo yo Que una persona Entraba A la iglesia Y había allí En una hornacina Un sagrado corazón Sobre la bola del mundo Y entonces Ella tocaba Los pies del Señor Con la mano Y ese gesto Era el modo De reverencial Con que ella Tocaba A los santos Hombre Normalmente No deben tocarse Las imágenes Pero a veces Están gastadas Por la devoción popular Sí Pero hace falta Lo que se llama Un señorío Una dignidad En el tratar Con los santos Pues luego dice Que cuando Se trata con los santos Se requiere Cuando En actos de voluntad Se requiere De nuestra parte Mayor reverencia Luego Mayor referencia Con Dios Reverencia también Con la Virgen especial Reverencia con los santos Pero también Como el mundo Es el museo vivo Hijo de Dios Toda persona Es hijo de Dios Los niños Los que van Corriendo En un espectáculo En un cine Católico Lo que sea Cualquier parte En una playa Allí se ve mucha gente Bueno Todo ser humano Es una criatura de Dios El mundo El mundo es El mundo es El paraíso viviente Entre cruces y luces Pero siempre Empapado De la presencia Del cariño Individual de Dios Con cada uno Las personas Llevan con mucho respeto Los animales Las mascotas Sí, sí Nosotros no somos Mascotas de Dios Porque no necesitamos Atadura De pies y manos Para ser conducidos No, no Pero la nave De cada uno Está pilotada Por el Espíritu Santo Que está unido Al Padre y al Hijo Luego Somos todos Pilotados Por el Señor Sí Santísima Virgen María Estamos gozando En esta meditación De la notación tercera De la ejercicio Espiritual de San Ignacio Ya hemos visto Cómo Hay que tener reverencia En el hablar con Dios Reverencia Especial En hablar Con la Virgen En hablar con los santos Y también Reverencia Con todas las personas Bendice A Radio María Virgen María Y bendice A todos Que colaboran Con ella Y a Paco Baina Y a todos Una bendición En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y así concluye Catequesis en Familia Con el Padre Diego Muñoz Musica Música Baitro Música Gracias por ver el video.